hola buenos días como están espero que estén bien yo me acabo de levantar y son las 6 y 13 de la mañana yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a preparar el desayuno a los niños voy a hacer algo fácil porque me levanté con un minuto tarde y voy a despertar la niña y el niño para que se vayan levantando y así yo la peino y hago lo que voy a hacer aquí todavía está todo oscuro miren parece que anoche ya tuvo fiesta bueno no está tan desordenado pero aquí sí no sé tiro todo mi amor ya levántate que va para la escuela mira yo traje tu medicina mami yo dice ahí que son 5 mililitros y yo no tenía medidor pero dice que puedo usar una cuchara de esta como les enseño una de esta vez que tiene que dice que son 5 mililitros también entonces voy a usar una vez ¿se quiere levantar? si ya está malita pero déjame ver no lo tiene fiebre ay 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 parece ser enferma ya no les seguía hablando porque porque la niña me dijo que había una maestra que le estaba gritando y desde ahí ya no me pude como que concentrar no investigue qué fue lo que pasó entonces no me estuve tranquila y me dice su maestra principal que no fue que le gritó sino que le habló fuerte pero yo digo que ellos no tienen que hablarle fuerte de ninguna manera y fue porque a ella se le olvidó un libro que la maestra hizo eso y a mí eso no me gustó pero bueno, ya eso fue lo que pasó ayer y la verdad no pude grabar porque estaba así de concentrada totalmente y ahora yo estoy aquí déjame saber con qué es súper pequeño creo que todavía le falta un poco de este lado y está caliente ¿qué tal Solange? está delicioso está delicioso también ¿qué tal? ya lo voy a ir otra vez que ayer me dice que hay que ir mejor ¿qué tal? ¿qué fue? ¿qué fue papá? ¿qué fue papá? ¿qué fue papá? hola, ¿cómo están? hoy es domingo le cuento que hace día estoy tratando de grabar vlog y siempre que grabo en la tarde no grabo no sé, se me olvida y hoy vamos a grabar un poquito hoy es domingo como ya le dije ay, no sé si ya le dije a mí se me va la onda ok, entonces está nevando está hermosísimo mi esposo se fue a trabajar pero llegó temprano y yo no cociné y lo que hice fue hot dog bueno, hoy es día para estar acostado y como dijo mi hijo para beber cosas calientitas yo le voy a hacer un chocolate ahorita y le voy a enseñar cómo lo voy a hacer déjame enseñarle un poquito afuera de cómo se ve miren, miren qué bonito así se puede ver bien sí está precioso ve a casa Lange enseñarle tu outfit oh my god mira qué linda da la vuelta ay ya se quitó la bufanda porque tenía bufanda pero ya se la quitó entonces ya ustedes saben no se ve se ve un poco tú quieres grabarme tú agárralo me la puedes mirar por ahí a ver si se está viendo bien me veo bien vas a grabar los dos ya ustedes ven chicas tengo un ayudante quiere hacerle un plato más grande ¡Edual! déjame llamar al niño le digo que venga mi esposo tenía tanta hambre no espero o sea yo le tuve que servir de primero no, no espero ay Dios qué muchacho siempre está haciendo su yo estoy hablando de él ven toma miren ay se comen hasta tres o dos déjate los que eran hola chicas les cuento que no grabé el video de cómo hacer el chocolate porque no lo hice mi esposo más tarde o sea después que hice los dos él hizo arroz blanco con huevo y salami comida dominicana y no hice el chocolate pero lo hice en la mañana y no lo pude grabar hoy está igual nevando como el otro día que le enseñé ayer creo que fue y hoy me ha sido súper súper bonito igual porque ayer estaba cayendo nieve pero era como agua nieve y hoy cayó nieve de verdad o sea me encantó me encanta qué les voy a decir ya probé las brochas que me llegaron y les cuento que no tienen nada que envidiarle a otras brochas están súper súper buenas y el precio a mí me encantó y aparte de eso están buenas buenísimas así que Maggi muchas gracias por recomendármela ella es una amiga que tiene un canal de maquillaje y se llama Maggi GTI es muy muy buena en eso y de verdad que tiene mucho mucho talento la chica nada yo aquí ahora voy a cocinar miren que me maquillé un poquito no tengo el pintalabio porque ya me lo quité me estaba comiendo algo y me lo quité bueno ahora voy a cocinar no voy a hacer muchas cosas pero voy a hacer dos comidas vamos a decirlo así miren estoy haciendo una sopa una sopa a mi manera sin fideo porque tengo que comer estoy cocinando dos comidas ya después le cuento eso si quieren saber por qué estoy comiendo así me dejan los comentarios yo les explico el por qué comencé a comer otro tipo de comida que eso está pasando recientemente porque yo soy de las que come mucho y es muy difícil para mí pero bueno es algo que lo necesito es por mi salud en fin aquí está mi esposo que trajo el televisor bueno está allá arriba pero esto es lo que va a hacer a ver si puedo ponerlo aquí necesito el televisor para ponerlo aquí mientras tanto porque porque yo siempre lo voto de la habitación porque a veces quiero dormir porque a veces quiero dormir y el el punto es que lo trajo para acá porque a veces yo tengo sueño y él quiere ver el televisor y yo siempre le digo vete para allá abajo pon el televisor para allá abajo y en fin trajo el televisor del niño para acá mientras vamos a estar bueno ya la comida está lista esto es lo que vamos a comer y este no lo veo y este no lo veo pues pues pusimos en la zona te lo quitaron porque a ti te gusta ver televisor de noche buenos días mira esta creñida se acabo de levantar este por aquí pasó santa claus él va a venir otra vez y vino dos veces santa claus por aquí usted cree que santa claus está fácil vino dos veces y ella quiere venir a ver vamos a ver que trajo santa claus estuvo bien anoche santa claus trabaja mucho no santa claus no lo hace ¿y quién lo hace? los alfos ¿quién? su ayudante que son alfos ¿cómo es que yo no te entiendo? dime su ayudante que son los alfos ah ok ok va ajá oh sí bueno bueno chicos bueno chicos espero que el vlog de ahora le haya gustado esto fue todo gracias por ver nuestros videos así que no olviden de suscribirse si están pasando nuevas por aquí y compartirlo dale ¿cómo es? dale like y compártelo no se olviden de mi channel oh que no se olviden de su channel que él tiene un channel dice ¿qué le vas a decir? bye bye Adiós.